Venga, va, va, va. Venga, va, va, va. Trato a por todo eso. Joder, a mayor, no las hartos, ¿eh? Atais chita en buen baño. Mácaras a todos. Está el dato, guys. Sinu egintzen ean, ese arro esatenez banuen, zucetazo lagune en parquean otxikon einduzela. Eta? Eta hatzen horrelako erigertatu. Venga, mai. Etzoko ha desen horrel besterako, izan? Ez genuen eser egin. Bueno, vale. Monestatu ha ezti marcatu. Eri dintze konturatu. Baina ekin ezin dintzelazotazua. ¡Cuantos no! ¿Y si te llamas a tu ladrón? No te hagas nada. No te digo nada. Sin duda, no te Premieres. ¿Puedes decir más? ¿Cómo no? ¿Cómo te hagas? Tello, Sibili. No te digo nada que tenga que ver con el plato. ¿Es un rato? ¿Es un rato? No te quiero ver nada. No, nada. ¿Vamos a la redonda para que se quedan los buracos? ¿A ver? Miren, no me pierdas. No, no. ¡Vamos! ¿Cuál es la fecha como entiendas? Ah, me arco, ¿eh? Eh, ahora tú... ...es que tú me hizo mal, ¿eh? ¿No quieres? ¡Venga, Eder! ¡Vamos ahora! ¡Mamá! ¡Kele, Kele, Kele,� Kاذde! ¡Quele, Kele, Kele! ¡Hey, Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡So, hij! ¡Ay! 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 ¡Ha, Lesslie! ¡Ahhh! 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 ¡Eso, nie! ¡Eso, nie! ¡Ai! 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 Vargato 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 Estoy subarriendo Vale, vale, vale Vargato 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 Vai Pertor Lavoro Escabe el casco Ai No tengo una sorotisa ¿Ves? Bueno, no, no, irte a hacer de momento ¿Prest? Va, va, prest Va, aquí se lo bizarro de torre nado ¿No es? Es, es. Estuvo hitz egin. Estudio guay chapak era antuten. Ha, dos. Ba, estirano. Venga, sorteon. Ay, es que ricasco. Sorteon. Bye. Bye, entzuten da. Bye. Bueno, ba, hasteko mila esker berdaratu zareten guztioi. Prazerra zebentatabestea. Mila esker, mila esker. Ah, dai. Bueno, ba, hori. Aziko arela konzertuarekin, eta gozatzea esperudut. Hizuaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta, besterik asko. Eta, besterik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bika, alimeses. Bika, alimeses. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!